muy buenas androides aquí pedro seguimos conociendo detalles sobre el oneplus 5 en concreto más problemas que estamos conociendo a medida que va llegando a nuevos usuarios el último problema que se conoce tiene que ver con la grabación de vídeo y la captación del audio del vídeo qué problema hay pues básicamente podemos grabar vídeo de forma normal con el oneplus 5 pero a la hora de reproducir ese vídeo el audio está mezclado es decir que el sonido del canal derecho sale por el izquierdo y el izquierdo sale por el derecho según han estado comunicando los usuarios esto sólo pasa cuando grabamos en horizontal y con la parte del cargador en la parte derecha si lo hacemos al contrario el audio sale bien no sale mezclado del mismo modo que tampoco afecta cuando se graba vídeo con el terminal en vertical por suerte parece claro que en esta ocasión estamos ante un problema de software y oneplus podría solucionarlo fácilmente a través de una actualización este problema con la grabación de sonidos se une con el que conocíamos todos unos días el del efecto jelly en las pantallas un efecto como de gelatina al hacer scroll en textos en cualquier aplicación en cualquier caso te contamos todos los detalles en el androide libre puntocom no olvides suscribirte al vertical